Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Hola, hola, mis hermanos. Bendiciones para todos. ¿Cómo están? Quería compartir con ustedes en este video algo que me sucedió hace algunos años y pues quería compartirlo con ustedes. Y como dice el título, fue cuando me conseguí cara a cara con una pastora protestante. Como yo he contado acá en varias oportunidades, cuando he contado mi testimonio, no es un secreto que cuando yo estaba en esta búsqueda espiritual, pues caí en dos cultos protestantes. Ok, tenía amigos en común que pues iban a estas iglesias protestantes. Ok, y pues para no extenderme en toda esta historia, les voy a contar que pues yo estaba pues realmente viviendo un episodio, un problema de pareja bastante fuerte. Ok, y pues yo en ese momento pues no tenía ningún amigo católico, a pesar de que mi mamá, mi papá eran católicos, pues no eran católicos practicantes y pues no iba a recibir ninguna guía quizás de su parte. Así que pues fue cuando yo llamé a este amigo y él pues como buen amigo, como buen cristiano, verdad, fue a mi ayuda. Ok, fue a socorrerme con un abrazo, con una palabra de aliento, con una palabra del evangelio. Ok, y pues obviamente como estábamos en esa situación, pues él nos aconsejó que fuéramos a casa de su pastora. Yo sinceramente, como les dije, estaba buscando una ayuda espiritual, estaba buscando de Dios. Así que yo fui con el corazón abierto donde esta pastora, porque quería escuchar pues lo que ella me podía hablar de Dios y lo que ella me podía aconsejar para pues yo salir de todo este problema de pareja. Ok, cuando llegamos, pues nos recibió muy bien y de hecho pues dijo que quería hablar con cada uno por separado. A mí realmente me pareció bastante normal porque pues era la manera como de conocernos a uno por separado y conocer el problema y lo que estaba pasando. Ok, ahora, ¿cuál fue mi sorpresa o una manera que quizás no fue un buen comienzo? Fue que cuando mi esposa estaba hablando con ella, había otras personas por allí y comenzaron a hablarme pues que la pastora era una persona con mucho dinero. Ciertamente el lugar donde estábamos era un lugar bastante pues lujoso y pues nos dicen que pues ella había abandonado mucho de sus negocios para dedicarse a servir a Dios y pues hablaban mucho como de dinero y de cosas y yo realmente en ese momento pues no estaba interesado en escuchar nada de eso porque yo quería pues que realmente, como les dije, una palabra de aliento, un abrazo, una ayuda, una guía espiritual. Ok, así que cuando me tocó a mí pues hablar con esta pastora comenzamos a hablar, pues ciertamente me habló de Dios, de algunos pasajes de la Biblia pero luego también nuevamente comenzó a mostrarme proyectos, dinero, donaciones y cosas así que yo pues realmente no entendía porque apenas me estaban conociendo y segundo, pues yo no estaba interesado en ese momento en escuchar nada de eso. Ok, que si conocía a tal persona que era un empresario muy famoso y que le había donado un terreno para que construyera ahí no recuerdo qué era lo que iban a construir. Ok, pues yo no sé si era que ella sabía que yo era empresario, trabajador y quería que me uniera a ese tipo de donaciones. No lo sé. Ok, pero realmente pues no, pues no me cayó bien en ese momento. Ok, pero luego pues comencé a escuchar, seguimos conversando y luego ella se detiene y me dice algo que pues realmente a mí no me gustó y no entendí tampoco por qué me lo dijo, porque como les dije yo estaba abierto a escuchar, yo estaba con el corazón realmente pues dispuesto a dejar entrar a Dios, a mi corazón. Y ella me dice que ve en mi mirada algo raro, ok, que me ve cautivo, que me ve preso y yo pues realmente no entendía, como les dije, por qué me decía eso, porque yo estaba realmente dispuesto a escuchar, a aprender, a conocer de Dios. Ok, y pues yo ahí sí dije, wow, pero esta persona aparte de pastora también sabe leer la mente, tiene un poder especial para leer los ojos. O sea, porque yo, como les dije, yo me sentía tranquilo, pues yo estaba bien. Entonces yo dije, primero me hablan de dinero, luego me ven que estoy cautivo supuestamente, o sea, porque pues yo obviamente, como les dije, tenía problemas pero yo nunca he sido una persona débil, que yo siempre estaba con interés, con fuerza, pues escuchando su palabra y quizás como no me vio que me quebré o algo así, pues capaz para ella eso era que yo estaba preso o cautivo, ok. Y yo creo que pues tristemente hay veces que pues las personas que están así muy débiles, que están quebradas, que no tienen como fuerza, pues encuentran refugio en cualquiera, ok. Y no voy a decir si era buena o mala, pero pues muchas veces caen en manos equivocadas, ok. Y yo simplemente pues como una persona fuerte escuchaba, quería aprender, quería, pero cuando me dice que me encuentro cautivo yo realmente pues ahí sí yo dije, no sé, no sentía a Dios, no me sentí en paz. De hecho, pues me fui con la misma angustia con la que yo llegué y hoy entiendo que era Dios, que era su santo espíritu que me estaba protegiendo, que me estaba cuidando para que yo pues no cayera en ese lugar, ok. Porque hay veces que todo te lo pintan muy bonito, hay veces que las cosas son muy bonitas, ojo, hay veces que las personas creen en lo que están diciendo, como hay otras cosas que son pues lobos, ok, disfrazados de ovejas, que pues simplemente te quieren hacer caer para que tú pues dejes tu dinero en ese tipo de iglesia. No estoy diciendo que sea su caso, no la conozco, no la voy a calumniar, pero pues yo no me sentí para nada bien, ok. Luego de eso, el tiempo pasó y yo le comento esta experiencia, mi amigo. De hecho, mi amigo se molesta conmigo porque prácticamente me llamó mal agradecido porque pues él fue a mi ayuda y yo estaba hablando mal de su pastor y yo le dije pero mira, es que yo te voy a agradecer toda la vida porque en ese momento sí nos serviste de ayuda, sí pudimos pues entender que necesitábamos de Dios y todo, pero pues que ese no era el lugar, que yo no me sentía cómodo, que yo no me sentí feliz, que yo no me sentí, que yo no sentí a Dios allí, ok. Y de hecho yo traigo todo esto hoy, ok, porque les dije eso ocurrió hace muchísimos años atrás, porque cuál fue mi sorpresa que yo mirando el perfil, de hecho mi amigo evangélico luego se convirtió en pastor de esa iglesia y cuál fue mi sorpresa cuando yo vi, ok, que pues hizo como un comunicado o varios comunicados pues hablando de esas iglesias que lo que hablan es de la teoría, perdón, de la teología, de la prosperidad económica y que si donas más Dios te va a bendecir el doble y que si diez más más Dios te va a dar una casa o un carro nuevo o el trabajo de tus sueños y das más dinero, ok. Él se dio cuenta luego de ocho años de estar en esa iglesia, ok, que eso era lo que predicaban estos pastores con los cuales yo estuve ese tipo de experiencia, ok. Y yo siento como le dije Dios me estaba protegiendo para que yo no cayera en ese lugar y luego en mi búsqueda entendiera mediante su santo espíritu que yo tenía que estar en la única y verdadera iglesia que fundó Jesucristo, que es la única iglesia, que es la iglesia católica. Ahora yo les pido de corazón porque si mi amigo pues se dio cuenta de eso, probablemente va a pasar como pasan en todas estas iglesias cuando hay divisiones que pues el que se va, monta su propia iglesia, pero yo sé que si Dios lo tocó, si el Espíritu Santo pues le está dando como esa sabiduría para entender que nada eso es una doctrina verdaderamente cristiana, ok, pues Dios realmente pues lo vaya llevando con nuestras oraciones, ok, con el poder intercesor de la Santísima Virgen María para que este amigo, este pastor, vuelque su mirada a la verdadera y única iglesia de Jesucristo y como bautizado católico que es, regrese como el hijo pródigo a la verdadera y única iglesia de Jesucristo, Dios conoce su nombre, Dios conoce su corazón, simplemente les pido mucha oración por este amigo pastor para que sea uno de los cientos de miles de pastores que regresan a la iglesia católica. Quería compartir esto con ustedes, queridos hermanos, los quiero mucho, se me cuidan, chao, chao. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.